muy buenas familia qué tal estáis espero que estéis teniendo un día espectacular atentos a este vídeo porque este vídeo madre mía no sé ni por dónde empezar pero bueno vamos a comentar la bomba entre comillas la bomba que dio ayer diego arrabal diego arrabal últimamente lo ha dicho hoy un compañero y yo más o menos con todo el respeto del mundo pero no me queda otra que repetir las palabras de mi compañero ya de corazones no se está convirtiendo en el canal de las conspiraciones o que sea esta bomba que más que una bomba es un petardo y es una cosa que la ha hecho una gimnasia mental para que cuadre en fin vamos a ver el trozo del directo que pertenece a la noticia de diego arrabal y os vamos a poner en contexto y vamos a darle un poco de claridad a este asunto y sobre todo algo más de realismo porque sinceramente a ver yo entiendo que con esto de los vetos los códigos éticos parece como que hay que trabajar mucho más y hay que rebuscar un poco más para encontrar las noticias y poder hacer directos pero bueno a ver oye si vas a dar una noticia en todo el directo por lo menos intenta que sea una noticia más lógica no pero bueno antes de continuar y comenzar antes de ver el vídeo de diego con este petardazo y comentar todo lo que hay detrás de la clínica dorcia cuidadito os voy a pedir a todos por favor que os suscribáis si habéis llegado nuevos al canal si no estáis sus y si no soy nuevo me da igual cogéis el móvil de vuestro hijo el móvil de vuestro marido cogéis lo que sea pero tenemos que llegar ya a los 90.000 vale tenemos que llegar a los 90.000 suscriptores en tele salseo y ya el siguiente paso a dar de aquí a verano la placa de los 100.000 familia vamos a ver cuál es este bombazo y cuál es este exclusivazo que nos ha traído diego arrabal sobre marta riesco que implica a olga moreno y a borja prado al lío vasos de los bombazos de los bombazos el bombazo de los bombazos de los bombazos o sea donde quedó donde quedó el precio que le ofrecen a marta por superviviente donde quedó donde quedó el divorcio de olga moreno y antonio david donde quedó la sentencia de antonio david bueno la sentencia de olga y rocio carrasco el bombazo de los bombazos de los bombazos es este que nos va a contar diego arrabal ahora marta riesco embajadora de las clínicas dorcia embajador de las clínicas dorcia a ver familia yo he estado buscando aquí en la página web oficial de dorcia no y una embajadora para mí yo creo que es otra cosa me puedo equivocar pero aquí vemos a laura sánchez que diseña un bolso solidario que se vende aquí no y al final los fondos son para donar y estaba buscando aquí marta riesco en el buscador de la página web oficial de dorcia y marta riesco no no está como contratada como embajadora ni aparece nada o sea no hay no hay nada no hay nada en clínicas dorcia relacionados a marta riesco vale lo máximo que hay lo máximo que hay es que marta riesco ha promocionado en sus historias de instagram la clínica dorsia de valleca diego que la clínica dorsia son franquicias si tienes por ahí 200.000 eurillos ahorrados puede abrir una en tu barrio tío sea franquicias vale bueno pues acabo de salir hace ni 15 minutos que me han pinchado y estoy flipando con los resultados que me he hecho una cosa que nunca en la vida pensé yo que me iba a hacer pero todo el mundo me decía aquí en la clínica que son todos muy sabios te quedaría genial la proyección del mentón eso me lo he hecho yo diego persona eso no es embajadora eso es que eso es que la muchacha habrá llamado o ella o la persona que le lleve las redes o o si tiene algún representante o algo que creo que no creo que lo lleva ella habrá llamado oye soy influencer te interesa una colaboración a lo mejor a lo mejor a cambio de estos pinchazos oa lo mejor a cambio de un descuento vale son cosas que hacen los influencers pero embajadora es otra cosa más habitual en el tiempo con un contrato aquí no creo que haya un contrato de por medio esto es una colaboración que no creo que haya una factura siquiera dorcia embajadora quien contrata a marta riesgo a ver quién quien la contrata o sea aquí ya no ya no estamos hablando de que de que marta tenga en el caso de que tenga un contrato o algún tipo de acuerdo en papel con la clínica de vallecas vale a ver quién quien la ha hecho según diego quien contrata a marta riesgo para ser embajadora de las clínicas dorcia a ver titi 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 quien es la persona que contrata a marta riesgot para ser embajadora de las clínicas photographers saca quilo que te está diciendo diego es que ésta persona ha contratado a marta ya que es la persona que ha buscado a marta y la contrata vale 21 leerlo leerlo no quiero decir nada A ver, este hombre, Borja Prado, es un empresario muy gordo, por cierto, un gran empresario, que además no es como que él compre las clínicas, lo compra su sociedad, digamos. Península Capital, ¿vale? Es un conjunto de empresarios que básicamente hacen inversiones, compran empresas y las mejoran, ¿vale? Para luego venderlas en algunas ocasiones, o no, o son inversiones que ellos hacen para ganar más dinero. Pero, sinceramente, sinceramente, y como han dicho varios compañeros, dudo muchísimo que ni de coña, que ni de coña este hombre esté enterado de que Marta Riesco se ha dado cuatro pinchazos en la barbilla y haya promocionado en sus historias de Instagram a una clínica de... bueno, a una franquicia de las clínicas que le pertenecen a él. O sea, no creo yo que este hombre se dedique a estas cosas, ¿eh? Tengo yo mis dudas, tengo yo mis dudas, ¿vale? Igualmente, eh... Ha sido... os voy a poner un extracto muy bueno de un compañero de esta mañana, de Jazz de Corazones, porque ha dado en el clavo completamente. Y es que muchas personas de la tele han hecho este tipo de colaboraciones con estas clínicas y seguramente no sean de la mano del señor Borja Prado, ¿vale? Pero vamos un poquito más allá, porque, claro, aquí hay más cositas. Os decía que estaba Olga Moreno de por medio, sí, y es que Olga Moreno también ha colaborado con esta clínica, pero es que hay más. Si no me equivoco, Olga... Olga y Rocío, pero os estoy hablando en memoria, ¿eh? Mirad quién anuncia también ahora mismo Clínicas Dorsia, Alba Carrillo... Pero fíjate que esto es de una manera más oficial, ¿vale? O sea, esto no es Alba Carrillo la que la está promocionando, sino o la productora, o la productora, o la propia clínica, la agencia que se encargue de contratar las publicidades o lo que sea, directamente ha comprado un paquete publicitario en un programa, ¿vale? Pero esto es una cosa más oficial, no es como lo de Marta, que a lo mejor seguramente sea hablado con la clínica, cambia un descuentito o lo que sea, que eso lo hacen mucho Clínicas Dorsia, Ideal, con los influencers, ¿no? Para que veáis que la clínica no contrata imágenes, sino que simplemente hace colaboraciones o publicidades y contrata a gente. Marta Riesco no es imagen, de verdad, de verdad. Ha hecho un intercambio, una colaboración, como lo han hecho otras influencers. Por ejemplo, María Pombo, que le da mil vueltas a Marta Riesco en cuanto a seguidores y en cuanto a influencia en Instagram, pues también ha colaborado con esta clínica. Pero es que es más, es que tenemos a dos amigas de Diego Arrabal que también han colaborado con estas clínicas. Aquí tenemos a dos amigas entrañables de Diego Arrabal, María Patiño, Gema López, oye, que también han colaborado con Dorsia y que también se han hecho retoquitos allí. En fin, familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios, decimos ustedes qué opináis sobre esta bomba, muy entre comillas. Os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente videíto.